¿Existe alguna crisis en el equipo azul? Han perdido varias noches y la ventaja que antes tenían ahora es mínima. Las lesiones persiguen al equipo azul. ¿Será que existe una maldición? ¿El equipo naranja se irá de largo o los azules ya tienen la fórmula para ganarles? Veamos qué dicen. Te voy a ser sincero. Sí, el equipo azul estamos teniendo muchas fallas y hemos tenido muchas bajas con muchas lesiones que se han estado dando, pero igual uno tiene que seguir demostrando. Sí que es cuestión de ir mejorando, cuestión de ir controlando ese tipo de golpes. Y eso se controla en la práctica porque la práctica hace al maestro. La verdad que sí, está muy opaco con la caída de los chicos lesionados. El DH, hay que felicitar a los naranjas, tiene un buen refuerzo. Tienen a Doménica que también estuvo en combate a Guatemala. Ni se diga de Joso con Ian, son buenos competidores. Simoné, muy buena competidora. No, sí, hay tiempos buenos. Los naranjas están teniendo un tiempo maravilloso, para qué, chéverísimo. Pero ya se viene el tiempo de los azules. Igualmente nosotros vamos a seguir entrenando y vamos a seguir dándole para recuperar las noches de ventaja que teníamos. Y pues ya se va a notar en el campo de competencia. No es trabajo en equipo, no se lleva el crédito ni la DT, ni el capitán. Se llevan crédito todos, realmente todos apoyan. Todos tienen una forma diferente de ver cada circuito y de aportar su bonito de arena y decirnos qué técnica puede ser mejor. Y lo bueno es que todos nos escuchamos y sabemos aplicarla mejor. Sí, sí me preocupa, obviamente, porque soy del equipo azul. Obviamente también quiero que el equipo gane, quiero que nos vaya bien, quiero que podamos otra vez ir con noches encima. Así que nada, seguir entrenando, seguir esforzándonos, a pesar de que tal vez ahorita estemos un poco mal. Eso no quiere decir que siempre vamos a estar así y nada, seguir esforzándonos, porque obviamente quiero que al equipo, a mi equipo le vaya bien. Ah, no, pues sí, estoy muy feliz por eso. Realmente, personalmente estoy bastante satisfecho con algunas cosas que he logrado personalmente, por el entrenamiento que he tenido. Y pues nada, que sepan televidentes también que voy a ir esforzándome cada vez más para poder darles más victorias por mi lado. Y espero que cada uno de los chicos naranjas también lo brinden por su lado.